La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Porque apoya la candidatura del presidente Chávez. Yo apoyo la candidatura de nuestros comandantes. Primero porque es un hombre muy humanista. Eres el mejor candidato que tenemos. Nuestro máximo líder, Hugo Chávez Fría, comandante en jefe de esta nación y jefe de todos los venezolanos. Un hombre que ha dado con todos los pobres. Porque es lo máximo, lo mejor que tenemos como candidato. Y además lo amo. Porque el presidente nos ha dado amor, nos ha dado el querer a la patria, nos ha dado la visión a futuro, de verdad. Porque no nos ha engañado. Es un hombre verdadero que en verdad está entregado con su pueblo, con su patria. Porque es lo único que ha hecho por este país, lo que no han hecho los demás, un presidente. Nosotros no podemos creer en este momento de la historia venezolana en que van a venir falsos profetas milagreros a cumplir cosas que no han ocurrido. El presidente Chávez en su gestión no ha mentido. No ha mentido. Se ha interesado por la gente con discapacidad a incorporar la juventud a un movimiento, a hecho conciencia social. Hemos tenido que venir y batallar desde el 2001 hasta este momento, que es un momento glorioso. Estamos empezando. Y esto es un desarrollo que se está haciendo a largo plazo, pero vamos a ir dándole. Todo lo que nos ha prometido y lo ha cumplido por eso. Porque creo en él y en su proyecto, es que estoy aquí apoyando. Porque creo en él y en su proyecto, es que estoy aquí apoyando. Amigos, ¿por qué apoya al presidente Chávez? Porque es el único presidente que ha apoyado la diversidad sexual y la seguir apoyando, que la manda a unirse sin discriminación. Donde hemos sido un grupo muy vulnerado y gracias a este comandante, es el que nos permite a todos los grupos vulnerados por su orientación sexual, expresión de género, a unirnos a trabajar. ¿Por qué es un líder latinoamericano? Porque más que representar Venezuela, representa a toda Latinoamérica. Y porque está en lucha en contra del capitalismo. Es un verdadero líder y es parte de toda Latinoamérica. Yo soy peruano y lo apoyo con todo el corazón. Representa la libertad y soberanía de los pueblos del mundo. Se decía que el comandante estaba debilitado. Que estaba enfermo y no es así, lo está demostrando. Esa fuerza y aquí es un pueblo que lo respalda. En los gobiernos anteriores y que democráticos que teníamos, nunca había llegado un presidente que apoyara a su pueblo, que quisiera a su pueblo, que reivindicara a su pueblo como presidente Chávez. Una cosa muy importante que tiene nuestro presidente es que no le miente a su pueblo. Hace tiempo esto no se veía. Tenemos un poder popular que está aquí en este pueblo. Y segundo, tenemos las misiones que todos nos beneficiamos. Y por otro lado, el comandante Chávez es el presidente de los pobres. Y los pobres somos mayoría. Y de esa manera nosotros a ese Caprile Radocchi le vamos a dar un batacazo el 7 de octubre. Y vamos a tener ahí en el poder al comandante Chávez seis años más. Es por ello que nos sentimos satisfechos y orgullosos de tener un presidente como eso. Porque cada día nos sentimos con mucho más valor, más protegidos. No le tenemos miedo a nadie. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. ¡A la fe de este campo, la virtud de honor! Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. ¡A la fe de este campo, la virtud de honor! ¡Abajo cadena! ¡Abajo cadena! ¡Abajo cadena! ¡Grizaba el Señor! ¡Grizaba el Señor! ¡Grizaba el Señor! El vil egoísmo que otra vez triunfó, a este santo nombre, a este santo nombre, tembló de pavón. El vil egoísmo que otra vez triunfó, a este santo nombre, 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 Porque es un hombre con amor, y amor con amor se pasa aquí. Es todo, porque lo amo, lo quiero, lo adoro, es todo, todo, todo. Yo estoy emocionada que no haya que decir. Aquí no vaya ningún Mahunchi a mandar el 7 de octubre, eso es mentira. Aquí hay Chávez para rato, y para adelante, comandante. Para adelante, comandante. Ahorita el 7 de octubre todo por el comandante. Que Dios te dé salud, porque a tu pueblo te daremos la victoria el 7 de octubre. ¡Viva Chávez! El 7 de octubre los invitamos a que salimos a sacar a todos los Mahunchi para afuera. ¡Viva mi presidente! ¡Viva! La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.